El romance de Meghan y Harry comenzó como un cuento de hadas moderno. Una actriz americana y un príncipe británico cruzando océanos por amor. Rápidamente se convirtieron en uno de los favoritos de los medios de comunicación, cada uno de sus pasos observados y adorados. Sin embargo, este cuento de hadas dio un giro poco tradicional cuando decidieron abardarse de las obligaciones reales en 2020, una medida que provocó una tormenta mediática. El escándalo escaló con comentaristas como Tucker Carlson, pesando fuertemente. Acompáñenos en el debate sobre las noticias de última hora en las que Tucker Carlson acaba de exponer todo sobre estas dos controvertidas figuras. El inicio del romance real entre Harry y Meghan. Antes de contarte lo que Tucker Carlson expuso sobre el príncipe Harry y Meghan Markle, veamos cómo empezó la relación entre estos dos jóvenes. No es solo una historia de encanto real, sino de la serendipia y conocimiento de las redes sociales. Comenzando en los cálidos días de julio de 2016. Un amigo de la infancia del príncipe Harry, Violet von Westenholtz, que conocía a Meghan por su trabajo en relaciones públicas con Ralph Lauren, pensó Meghan cuando Harry expresó algunas frustraciones sobre la escena de las citas. A pesar de su estatus real, Harry no había visto ningún episodio de Sweets, la serie de televisión que protagonizó Meghan, lo que no hizo sino aumentar la sorpresa y el encanto cuando se conocieron. Sin embargo, antes de su reunión, su conexión comenzó digitalmente. Reveló Harry en su documental, Harry y Meghan, que la primera interacción se produjo a través de Instagram. Todo empezó con un simpático videoclip en el que aparecía el filtro Doggy Ears, difícilmente un comienzo convencional para un romance real. Cautivado por lo que veía, Harry extendió la mano, tengo el número de Meghan, y comenzó el aluvión de mensajes. No tardaron en decidir encontrarse cara a cara. ¿Su primer punto de encuentro? 76 Dean Street en Londres. Pero, como quiso el destino, Harry llegó media hora tarde a la cita. A pesar de ello, su encanto y genuina vergüenza por el retraso lo encontró refrescantemente divertido, un soplo de aire fresco de lo habitual. El carácter divertido e infantil de Harry hizo que su conexión fuera aún más especial, preparando el terreno para lo que estaba por venir. Meghan, procedente de Estados Unidos, no tenía tan arraigado el impacto de la familia real británica, lo que quizá hizo más sencilla su incipiente relación. A ella, Harry era solo otro buen chico potencial con el que salir. Después de su primer encuentro, rápidamente concertaron una segunda cita, ansioso por ver a dónde conducía esta conexión. Pero aquí está el truco. Apenas unas semanas después de sus primeras citas, Harry invitó a Meghan a un viaje a Botswana. Bajo las estrellas, en la inmensidad del paisaje africano, se encontraron acampando y compartiendo aventuras que reforzarían notablemente su vínculo. Meghan reflexionó más tarde sobre el hecho de que su encuentro fuera una cita a ciegas. Tenía una pregunta candente antes de su reunión. ¿Fue Harry amable? ¿Por qué para Meghan? Amabilidad. Fue lo que rompió el acuerdo. No estatus real. Su conexión se profundizó rápidamente, con cada encuentro más revelador que el anterior, lo que les lleva a no planear una cita más, sino todo un viaje juntos poco después de su primer encuentro. Es interesante tenerlo en cuenta, durante su entrevista posterior al compromiso, lo despreocupadamente que hablaban de su primera fase de citas. Se conocieron, conectado, y como cualquier otra pareja, estaban planeando qué hacer al día siguiente. Era normal, pero atípico, dado el pasado real de Harry. El viaje de Harry y Meghan del romance a la realidad, este tipo de comienzo, por encantador que parezca, no estuvo exenta de obstáculos. Cuando la relación del príncipe Harry y Meghan Markle saltó por primera vez a los titulares en noviembre de 2016, no fue a través de un anuncio de cuento de hadas. En su lugar, el mundo se enteró de su incipiente romance, en medio de una tormenta de escrutinio mediático, que acabó por, empujó al palacio de Kensington a emitir un comunicado. No cualquier declaración. Sin embargo, esta fue una férrea defensa de Meghan contra los malos tratos y el acoso que sufría. La súplica de Harry era clara. Su amor no era un juego. Era su vida. Pero a pesar de la mala acogida del público, la relación de Meghan y Harry siguió fortaleciéndose. En marzo de 2017, Meghan fue vista animando a Harry en un partido de polo benéfico, marcando su primera aparición pública juntos. Sin embargo, a medida que aumentaba la visibilidad de la pareja, también el escrutinio. Cuando Meghan asistió a la boda de Pipa Middleton en mayo de 2017, era un delicado baile de protocolo real y privacidad personal. Meghan estuvo notablemente ausente de la ceremonia de la boda en sí, un movimiento para evitar eclipsar a la novia, demostrando el conocimiento y respeto de la pareja por las tradiciones reales. En agosto de 2017, su relación estaba en pleno apogeo, celebrado con un viaje a Botswana, para el 36º cumpleaños de Meghan. Esta escapada era para integrar a Meghan en el círculo de Harry, compartiendo los lugares y las personas que más le importaban. El calor y la aceptación que recibió fueron, como sugieren los informes, profundamente conmovedor para Meghan. Los rumores de compromiso se hicieron más fuertes en septiembre de 2017, cuando Meghan se atrevió a declarar en una entrevista para Vanity Fair, estamos enamorados. Esta confirmación pública fue un paso importante, señal de que un compromiso oficial no era solo posible, pero probable. Su aparición juntos en los Juegos Invictus ese mismo mes, acompañada por la madre de Meghan, fue otro momento significativo. Pero quizá el encuentro más crucial de ese mes fue la presentación de Meghan a la reina Isabel II en el castillo de Balmoral. Conocer a la reina fue un momento crítico en su relación, lo que indica intenciones serias por ambas partes. Compromiso mágico El viaje de Meghan Markle de actriz de Hollywood a potencial miembro de la realeza británica ha sido cautivador, a pesar de algunos, como Tucker Carlson, cuestionando su compatibilidad con la familia real. A finales de noviembre de 2017, Meghan Markle tomó una importante decisión en su vida. Se mudó a Londres, marcando un punto de inflexión no solo en su relación con el príncipe Harry, sino también en su vida personal. Fuentes confirmaron a U.S. Weekly que Meghan se ha mudado oficialmente de su apartamento de Toronto, ya que se han visto a los de la mudanza recogiendo sus pertenencias. La transición consistió en preparar el terreno para un nuevo papel en un foco de atención mundial. Sus muebles estaban guardados en un almacén, un gesto simbólico para cerrar un capítulo. Mientras sus objetos personales cruzaban el Atlántico, que significa el comienzo de algo nuevo y emocionante. Sin embargo, el verdadero revuelo se produjo pocos días después de su traslado, cuando el 27 de noviembre de 2017, el mundo se emocionó con el anuncio de su compromiso con el príncipe Harry. La declaración del príncipe de Gales expresaba una clara alegría, anunciando que su Alteza Real y la señorita Markle se comprometieron en Londres a principios de ese mes. Harry había tenido mucho cuidado de involucrar a su difunta madre, princesa Diana. En la ocasión, el anillo de compromiso de Meghan estaba bellamente elaborado con diamantes del broche de Diana, asegurándose de que la presencia de la querida madre de Harry se hiciera sentir durante estos alegres momentos. La piedra principal, procedente de Botswana, reflejaba el amor compartido de la pareja por África y su importancia en su relación, mientras que el engaste en oro amarillo encajaba con el estilo personal de Meghan, añadiendo un toque personal al compromiso real. En su documental, Harry y Meghan, la pareja compartió detalles íntimos de la pedida de mano que tuvo lugar en el tranquilo jardín norte del palacio de Kensington. Harry, romántico y tradicional, se arrodilló en medio de un despliegue de velas eléctricas, un entorno pintoresco. El sí inmediato de Meghan. Los encuentros de Meghan con la reina Isabel II, según lo relatado en las entrevistas, estaban llenos de respeto y admiración por el monarca, que ilustra la profunda comprensión de Meghan de la importancia de la familia real y de su papel en ella. Meghan reflexionó sobre sus interacciones con la reina, describiéndola como una mujer increíble. Pero en medio de estas celebraciones personales y públicas, también hubo retos. La mudanza y el posterior compromiso significaron que Meghan estaría ahora bajo el escrutinio constante de los medios, una presión que habría sido insoportable para la reina. Tanto ella como Harry eran muy conscientes de ello. El viaje de Harry y Meghan de la boda a la paternidad, como era de esperar. Tras el compromiso, llegó una fastuosa boda real que acaparó la atención mundial. El 19 de mayo, 2008, el príncipe Harry y Meghan Markle, ahora el duque y la duquesa de Sussex, intercambiaron votos en el histórico e impresionante Sant, capilla de Jorge en el castillo de Windsor. Este espléndido acontecimiento fue un verdadero espectáculo mundial. Según Forbes, 29 millones de telespectadores siguieron en directo la unión de la pareja. La capilla, rica en historia real, se llenó con 600 invitados que fueron testigos de esta ocasión trascendental. Meghan, irradiando gracia, caminó hacia el altar con un impresionante vestido de Givenchy diseñado por Claire Wade Keller. El vestido tenía cuello barco y una elegante cola, simbolizando una mezcla de tradición real y elegancia moderna. Su radiante atuendo se completaba con la tiara de diamantes de la reina Mary, aportando un toque de herencia real a su look moderno. Sin embargo, los festejos reales no se limitaron a la boda. En octubre de 2018, la pareja tomó Instagram para compartir otro anuncio alegre. Esperaban su primer hijo. El correo anunciaba que sus altezas reales, el duque y la duquesa de Sussex, se alegraron mucho de compartir que la duquesa de Sussex esperaba un bebé para la primavera de 2019. El anuncio de su embarazo coincidió con el inicio de su gira real de 16 días por Australia, Fiji, Tonga y Nueva Zelanda, añadiendo un extra de emoción a sus viajes. Al volver a casa, comenzaron los preparativos para su siguiente gran paso, mudándose a Frogmore Cottage en la finca Windsor. Esta residencia, impregnada de historia real, fue elegido por la pareja por su especial significado y privacidad, ideal para formar una familia. La expectación se acumuló hasta mayo, 6 de 2019, cuando la pareja dio la bienvenida a su hijo, Archie Harrison, Mountbatten, Windsor, al mundo. Nació en Londres. El anuncio del nacimiento de Archie se hizo una vez más a través de Instagram. El correo confirmó que el hijo de sus altezas reales pesaba 2 kilos, afirmando que tanto la duquesa como el bebé estaban sanos y bien. Compartió su alegría y gratitud con el público. Harry, visiblemente emocionado y abrumado, dijo a los periodistas que había sido la experiencia más increíble que jamás hubiera podido imaginar. Expresó su asombro ante lo que soportan las mujeres durante el parto, añadiendo que ambos estaban absolutamente emocionados y agradecidos por todo el cariño y el apoyo de todo el mundo. El traslado de Harry y Meghan a Estados Unidos. Sin embargo, justo después de la alegría de dar la bienvenida a su primer hijo, el primer escándalo afectó a la familia real, marcando un importante punto de inflexión para el príncipe Harry y Meghan Markle. En enero de 2020, el duque y la duquesa de Sussex sorprendieron a la opinión pública y a la monarquía al anunciar su decisión de retirarse de sus funciones como miembros de la realeza. Su comunicado en Instagram detallaba su intención de labrarse un nuevo papel progresista dentro de esta institución y luchar por la independencia financiera. Sin dejar de apoyar a Reina Isabel II. Esta decisión no se tomó a la ligera. Fue la culminación de muchos meses de reflexión y debates internos. La pareja expresó su deseo de equilibrar su tiempo entre el Reino Unido y Norteamérica que creían que les permitiría criar a su hijo, Archie, con un aprecio por su herencia real, a su familia el espacio necesario para centrarse en futuras empresas, incluida su nueva organización benéfica. Sin embargo, la transición no estuvo exenta de dificultades. La opinión pública y los medios de comunicación se deshicieron en opiniones y críticas. Algunos admiraron su valentía para redefinir sus funciones públicas, mientras que otros vieron su movimiento como una traición a los deberes reales. A pesar de las reacciones encontradas, en marzo de 2020, la familia se había trasladado a Montecito, California, un barrio sereno conocido por su privacidad y sus residentes plagados de estrellas. Megan describió su nuevo estilo de vida en Montecito como una vuelta a lo básico. Disfrutaban de placeres más sencillos, como criar gallinas y adoptar un ritmo de vida más lento, que Megan encontró realmente satisfactorio. Este cambio a una vida más privada contrastaba fuertemente con sus muy publicitados papeles dentro de la familia real. En septiembre de 2020, otro acontecimiento importante se produjo cuando la pareja firmó un acuerdo plurianual con Netflix a través de su recién creada productora. El objetivo de este acuerdo era producir documentales, docu-serie, largometrajes, programas con guión y programación infantil. Su objetivo era claro, para crear contenidos que no solo informen, pero también inspira esperanza. Como padres primerizos, subrayan la importancia de una programación familiar inspiradora, señalando su compromiso con lo positivo, narración impactante. Sin embargo, el año también trajo retos personales. En noviembre de 2020, Meghan compartió valientemente su experiencia de aborto espontáneo en un ensayo para el New York Times, una revelación profundamente personal que resonó en muchas personas de todo el mundo. Describió el profundo dolor de perder a un hijo, un tema a menudo envuelto en el silencio, llamar la atención sobre el problema de los abortos espontáneos y su carga emocional. Se suma a su cartera de proyectos mediáticos. En diciembre de 2020, Harry y Meghan anunciaron una asociación plurianual con Spotify a través de su Archwell Audio Initiative. Planeaban producir podcasts que fomentaran la conexión y la comprensión a través de la narración de historias, como reflejo de sus continuos esfuerzos por tener un impacto significativo más allá de la esfera real. Su aventura de podcasting comenzó con el programa de Meghan, Ah Que Chippus, que debutó en 2022. El espectáculo se convirtió en un éxito instantáneo, explorar los estereotipos y las etiquetas que intentan frenar a las mujeres. Después de que el príncipe Harry y Meghan Markle decidieran dar un paso atrás en sus obligaciones reales, se enfrentaron a importantes críticas públicas. Muchos culparon a Meghan del alejamiento de la pareja de la vida real, acusándola de influir en la decisión de Harry. Incluso Tucker Carlson estuvo de acuerdo con esto, como oirás más tarde. Capítulo americano de Harry y Meghan. Justo cuando el mundo pensaba que lo había visto todo de los duques de Sussex, su traslado a Estados Unidos abrió un nuevo capítulo lleno de hitos significativos y controversias que siguieron captando la atención mundial. En febrero de 2021, la pareja compartió la feliz noticia a través de la fotografía de un amigo. Su familia crecía. El día de San Valentín, anunciaron que su hijo Archie pronto sería hermano mayor. Confirmaron a US Weekly que Archie iba a ser hermano mayor, revelando el embarazo de Meghan de su segundo hijo. Una hija. Sin embargo, la tranquilidad de sus noticias familiares pronto dio paso a una tormenta mediática en marzo de 2021, cuando Harry y Meghan se sentaron para una entrevista bomba con Oprah Winfrey. Este relato dista mucho de ser típico de la realeza. Fue una inmersión profunda en sus razones para alejarse de la vida real y los retos a los que se enfrentaban dentro de los muros del palacio. Meghan detalló con valentía sus experiencias con el racismo en el Reino Unido y las escandalosas discusiones sobre el color de la piel de su hijo nonato dentro de la casa real. También habló de sus problemas de salud mental, confesando que había momentos en los que simplemente no quería seguir viva. Harry también compartió sus sentimientos de traición, especialmente al ser realmente defraudado por su padre, Ray Carlos, y reconoció la tensa relación con su hermano, el príncipe Guillermo, notando que de momento había espacio entre ellos. A pesar de estas revelaciones, la pareja siguió construyendo su nueva vida. El 4 de junio 2021 dieron la bienvenida al mundo a Lilibet Diana Mountbatten Windsor. Llamada así cariñosamente por la reina Isabel II, su bisabuela, y con el segundo nombre, Diana para honrar a la difunta madre de Harry. La princesa Diana Lilibet o Lily representaba un dulce guiño a la herencia de Harry, al tiempo que forjaba un nuevo camino en Estados Unidos. Al año siguiente, en junio de 2022, Harry y Meghan protagonizaron un importante regreso al Reino Unido con motivo del jubileo de platino de la reina Isabel, marcándola, septuagésimo año como monarca. Esta visita estuvo llena de celebración y tensión, dadas las complejas relaciones de la pareja con la familia real. Sin embargo, parecían comprometidos a honrar el hito histórico de la reina. La tragedia sobrevino en septiembre de 2022 cuando falleció la reina. El mundo vio como Harry y Meghan, junto a otros miembros de la familia real, regresó al castillo de Windsor. Harry y William, junto con sus esposas, fueron vistos juntos interactuando con los dolientes y viendo homenajes al difunto monarca. Cambios en la percepción pública de Harry y Meghan. La historia definitivamente se pone mucho más interesante a partir de aquí, ya que el príncipe Harry y Meghan Markle continúan navegando por su muy publicitada vida lejos de la familia real. Desde que se mudaron a América, el duque y la duquesa de Sussex han estado constantemente en el candelero, no solo a través de sus hitos personales, sino también a través de sus propias producciones mediáticas, incluyendo un revelador documental de Netflix y las sinceras memorias de Harry de repuesto. Sin embargo, su constante presencia en los medios de comunicación ha empezado a remodelar la opinión pública, tejiendo un complejo tapiz de apoyo, escepticismo y la crítica. Inicialmente, muchos admiraron a Harry y Meghan por su valentía al abandonar la institución real y buscar una vida que prometía mayor autonomía y felicidad. Se les consideraba fuerzas modernizadoras, desafiar normas obsoletas y abogar por la salud mental y la igualdad racial. Pero a medida que surgían más detalles, especialmente con las agudas críticas de Harry and Spare y su serie de Netflix, la narrativa empezó a cambiar. El punto de inflexión fue contundente. El libro de Harry presentaba un panorama de profundas desavenencias familiares y agravios personales, incluidas las acusaciones de falta de apoyo de su familia durante las luchas de Meghan contra el racismo de la prensa británica. La apertura de la pareja en los medios de comunicación pretendía dejar las cosas claras e empezó a ser considerada excesiva por algunos. Los críticos argumentaban que la continua aireación pública de las quejas privadas tenía menos que ver con la limpieza del ambiente y más con el ajuste de cuentas. Además, la descripción de Meghan como catalizadora de estas revelaciones ha alimentado entre sus detractores la idea de que ella es la orquestadora del distanciamiento de Harry de su herencia. Esta perspectiva ganó adeptos, especialmente entre los monárquicos y sectores de los medios de comunicación británicos que sugieren que las acciones y palabras de Harry contra su familia están influidas por las opiniones y experiencias de su esposa. Este argumento se basa en historias y estereotipos más profundos sobre los forasteros que alteran las normas establecidas, reflexionando no solo sobre las acciones de Meghan, sino también sobre su identidad como estadounidense y mujer de color. Todo esto preparó el terreno para Tucker Carlson y su durísima opinión de estos dos jóvenes. El último arrebato de Tucker Carlson Noticias de última hora de Tucker Carlson que acaba de exponer todo En su última diatriba, la presentadora de Fox News ha soltado una andanada de comentarios críticos dirigidos directamente al príncipe Harry y Meghan Markle, llamando la atención una vez más sobre la controvertida relación de la pareja real con los medios de comunicación. Conocido por su lengua afilada y sus opiniones controvertidas, Tucker no se contuvo durante su reciente segmento, profundizando en los tratos del dúo con Spotify y su postura contra la desinformación pandémica. Tucker tachó a Meghan de falsa duquesa molesta de Los Ángeles y pasó a llamar al príncipe Harry, su marido, con muerte cerebral. Comentarios que han suscitado importantes reacciones en las redes sociales y fuera de ellas. Según Tucker, la pareja amenazó con romper lazos con Spotify, a menos que la plataforma tomara medidas contra el podcast de Joe Rogan, que, según ellos, difundía información errónea sobre la pandemia. Sin embargo, Tucker argumenta que, a pesar de sus amenazas, no irán a ninguna parte gracias a su lucrativo acuerdo de 25 millones de dólares con Spotify. Los expongo ahora, declaró Carlson, subrayando el contraste entre las declaraciones públicas de la pareja y sus actos privados. El presentador de Fox News criticó además a los Sussex por producir contenidos mínimos, aproximadamente 30 minutos, mientras ganaba millones, esencialmente recibiendo cerca de un millón de dólares por cada minuto de contenido que han producido. Esto, afirma Tucker, es indicativo de su preferencia por el dinero frente a los principios, un sentimiento del que se hicieron eco otros comentaristas de su cadena. Sin embargo, la historia no acaba ahí. Las críticas de Tucker y sus colegas de Fox News han desatado una oleada de defensas por parte de los fans de la realeza y los partidarios de la pareja. En Twitter y otras plataformas de medios sociales, muchos han salido en defensa de Harry y Meghan, criticando a Tucker por sus duras palabras y cuestionando la legitimidad de su plataforma. Sus partidarios sostienen que los esfuerzos de la pareja por poner de relieve los problemas de desinformación son válidos y necesarios, especialmente en una época en la que la verdad puede quedar a menudo eclipsada por el sensacionalismo, tensiones entre Meghan Markle y la familia real. Sin embargo, Tucker Carlson no es el único que piensa que Meghan Markle es la responsable de las desavenencias entre el príncipe Harry y el resto de la familia real. Incluso otros miembros de la familia real han manifestado sus reservas sobre Meghan, quizás con razón. Según varias fuentes, la entrada de Meghan en la familia real no fue tan tranquila como se esperaba. Se enfrentó a retos a la hora de adaptarse a los estrictos protocolos y expectativas que conllevan las funciones reales, lo que supuestamente provocó tensiones con miembros de su familia. Por ejemplo, hubo informes de que Meghan tuvo desacuerdos con el personal y otros miembros de la realeza que fueron ampliamente cubiertas por los medios de comunicación. Kate Middleton, Duquesa de Cambridge y Meghan se rumoreaba que habían tenido una relación particularmente tensa con desacuerdos que se dice que son sobre todo desde protocolos reales a cuestiones personales. Además, al parecer, el príncipe Guillermo expresó su preocupación por la rapidez con la que avanzaba la relación entre Harry y Meghan, insinuando a un malestar más profundo dentro de la familia sobre el partido. No se les puede culpar por desconfiar. Nunca parecieron muy entusiasmados con la elección de Harry desde el principio. Viendo cómo han salido las cosas, tal vez tuvieron la corazonada de que algo pasaba. ¿Está de acuerdo con Tucker Carlson en este tema? Háganoslo saber en los comentarios y suscríbase a nuestro canal para saber más.